No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. una especialidad en estesiología sin haber escogido, sino que querían hacer otra especialidad y que, obviamente, no les gustaba la especialidad en estesiología y les creaba que se les ayudara en nuestro mundo. Soledad, ni uno solo realmente, la depresión, la ansiedad, problemas financieros, que era lo que les decía, a veces tener dos, tres, cuatro, cinco trabajos, que a veces conozco compañías que tienen tres instituciones, más aparte de un privado, y tenían como ocho o veinte hijos. En diferentes lados, ¿eh? Problemas familiares. Obviamente que esto nos conlleva a la parte de una relación familiar. Y esa parte de la relación familiar, pues nos hace que se creen un ciclo vicioso. Si no estamos en casa, tenemos problemas. Si estamos en casa, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque llevamos los problemas del trabajo hacia la casa. Entonces, a veces eso nos crea. O a veces nos dicen, ¿por qué estás aquí? Porque tienes que estar trabajando. Enfermedades, que obviamente se nos llegan a facilitar. ¿Saben ustedes en qué enfermedades ocupamos en primer lugar? Obviamente, isquemia y partos de miocardia, hipertensión arterial, con dependencia, consumo de drogas. Lúceras por estrés. O sea, las gástricas por estrés. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Y que podemos considerar como enfermedades, aunque no lo son. Obviamente, suicidios, que realmente se hacen, como en términos de suicidio, divorcios, cambios de parejas constantemente. Aunque los subvenciólogos ya los están alcanzando. ¿Y eso a qué se debe? A que realmente el hecho de estar uno ante la vida de un paciente, nosotros tenemos en un momento a una persona. Los subvenciólogos igualmente, pero somos los responsables de la vida, no es el cirujano en ese momento. Si el cirujano comete algún error, nosotros tenemos que todavía mantener vivo al paciente para que él prepare su error. El urgenciólogo le llega al paciente malo, pero tiene la responsabilidad de que no tenga mayores complicaciones y que no se le muera. Por lo tanto, esas situaciones de estrés hacen que actúen a nivel cerebral y es lo que nos va a modificar nuestra producción. Divorcios, a veces son salvos, problemas legales. En el trabajo, el trabajar solo. La necesidad general debería de ser una especialidad en que deberían estar por lo menos, y eso ya es un mínimo, dos personas. Hay que nos estar ayudando. Si no por compartir las cuestiones de las demandas, sino porque realmente esta vez necesitamos cuatro o seis manos para que la atención de siete o tres pacientes. La fatiga, el hecho de estar trabajando en varios lugares o las jornadas largas. Las jornadas a veces de 24 horas que hay, a veces 48 horas en ciertas instituciones, con cortos periodos de descanso. La falta de sueño, poco descanso, el tráfico de la distancia, llamadas nocturnas, sino precisamente las novedades, sino porque hay que ir a alguna urgencia de pacientes. La actualización, siempre también se ha visto que nos llega a expresar. Porque si no estamos actualizados y nos vamos a enfrentar a un paciente que no sabemos qué tenemos que hacerle, es obviamente que nos va a expresar. El estado físico del paciente no es lo mismo un paciente A1, un paciente A4. Yo en lo personal les puedo decir que a mí me puede expresar más un paciente A1, BASA2, que se me pudiese complicar, al paciente con trauma se me puede llegar a un paciente. Puede ser viceversa a ustedes, que les estese más un paciente de ese tipo, porque no los sepan manejar, a un paciente que lo venga en diario, que sea BASA2, BASA2. El administrador, obviamente, el cual mismo paciente, los familiares también nos estresan. Porque obviamente que hay que todo salga bien. Los mismos consultantes, los mismos colegas, obviamente sabemos que entre compañeros a veces no hay una buena relación, pero somos compañeros médicos y tenemos que ayudarnos. El mismo cirujano, sobre todo en cirugías privadas. Nosotros estamos aquí en el curso y nos dicen, tenemos una cirugía en 20 minutos, tenemos que salir corriendo. Ellos se van a sus congresos y nosotros tenemos que descansar porque ellos tienen que ir a la hora. Entonces, a nosotros nos estresan y tenemos que salir de la habitación. El tipo de cirugía, también, no es lo mismo. El tipo de hospitales donde estamos laborando, alta especialidad o subespecialidad. La monitorización, hay compañeros que se estresan cuando están escuchando las alarmas. O a veces, porque realmente, no nos dan, a veces llegan, a lo mejor máquinas nuevas, o monitores nuevos. A veces estamos buscando, la conexión, estamos buscando, todo ese pérdido en la usapada. Que realmente nos deberían quedar una instrucción porque no todos son iguales. Hay muchos que son puros digitales, nada más. Hay muchos que sí son de los botoncitos, de los antímetros. Entonces, sí tendríamos nosotros que actualizarnos ante esa situación y conocer las máquinas en el medio o médico o en el hospital donde estamos laborando para no tener retrasos y podamos estresar. Y tenemos que estresar. El ser proceptor. ¿Quién sabe el que es ser proceptor? No. Yo tampoco. El ser proceptor es cuando somos adscritos y estamos viendo a nuestro residente lo que está haciendo. Entonces, puede ser que nos estrescemos por lo que están haciendo. Lo tenemos que dejar. Así como nosotros aprendimos, pues, ellos también tienen que aprender. Y, otras, nuevamente, tipo de cirugía, tipo de visibilidad, actos, especialidades, la muerte, la sección, ética, el medio ambiente, el dar prácticas, lo que también nos expresa, y la falta de un apoyo moral por parte de la familia, de los compañeros o de la institución en la que elaboramos. Sabemos que, dentro de los casos del estrés y la psicotología, hay acción a nivel del sistema de riesgo central autónomo de la endocrinia. Hay liberación, obviamente, de lo que viene siendo cortisol por parte de los cargos cardenales. Esto incluye sobre el sistema inmune. Es por eso que nosotros, muchas veces, vamos a tener mayor propensión a lo que viene siendo infecciones o poder hacer también problemas de tipo inmoral. Obviamente, esta actúa por el cotado y la producción de endocrinia de los donos. Demandas del entorno principales en el cerebro a nivel de el cotado, señales nerviosas, hipófisis, etcétera, proteza. Y, obviamente, esto nos va a encicladenar también una respuesta aprenérgica y, pues, vamos a estar hipertensos, taquicapos, etcétera. Los niveles y respuestas del estrés ocupacional. Debe existir un manejo adaptabilidad, nuestra personalidad debe incluir y la experiencia para nosotros poder saber manejar las situaciones que nos llevan al estrés. Al inicio, hay un nivel de resistencia normal, posteriormente hay una reacción de alarma, estado de resistencia y estado de aportamiento. Y este estado de aportamiento nos está llevando a un sistema de work out. obviamente sabemos que esto, nuevamente, las causas del tipo laboral, personal, familiar, nos conllevan al estrés, esto, problemas psicológicos y de conducta, con cambios emocionales, personalidad conductual, memoria, pensamiento, todo lo que vemos aquí en el sistema de burnout, depresión, suicidio, divorcio, problemas negales, uso, y abuso de drogas. Entonces, todo eso, por esas sustancias, el cortisol, lo que viene siendo adrenalina, termalina, dopamina, nos condena a nivel cerebral que nos van a conllevar a que cambiemos todo lo que es nuestra personalidad. ¿Qué vamos a hablar? Problemas orgánicos, las intestinales, es más factible que nosotros con estas situaciones de estrés obtengamos problemas de diarrea o no estoy pasando. Cardiovasculares, hipertensión arterial, impacto, sistema miocárrica, etc. Problemas neurológicos, problemas inmunológicos, respiratorios, obviamente por, en el ámbito del quirófano, habitualmente son fríos o demasiado fríos, así como habíamos estado nosotros aquí, y eso nos lleva a su problema en el ámbito de la droga. En lo que no es lógico, obviamente esa respuesta al estrés pues se cremita a los niveles de luposa, músculos esquelétricas, mucocutáneas, y también alteraciones sexuales y reproductivas. Dicen que los hijos de anestesiólogos, la mayoría van a tener hijas, ¿no? Ya saben que eso es que chafas, son... Y si son mujeres anestesiólogas, ahí no hay problema, deben ser si te lo van a ir. Diagnósticos a nivel consistivo, fisiológico y motor. Bueno, llegamos a casa de esa mano. Y pues todo esto es un ciclo, un ciclo vicioso que nos conlleva nuevamente al estrés y otra vez, si no se trata, pues vamos a tener todos estos tipos de alteraciones. Existen pocos estudios en México, ¿sí? Donde se ha visto qué tipo de problemas o trastornos llega a tener la anestesiólogos mexicanos. Aquí observamos que el principal es el 78% para alcoholismo, depresión 12%, divorcios 11%, muy elevado, suicidios 5%, farmacopendencia 2% y demandas. Aunque el alcoholismo tendría que entrar dentro de la dependencia. Obviamente, las recomendaciones de estrategias de intervención tienen que ser a nivel personal. Obviamente, yo debo de recibir una atención y una ayuda para mi persona. A nivel de equipo, este nivel de equipo tiene que ser el apoyo de lo que vienen siendo los compañeros del trabajo y la familia. Y el nivel de organización institucional, el hospital donde yo la abro me debe de brindar el apoyo ante estas situaciones de estrés. Igualmente, ¿cuáles son las acciones primarias? Reducir o eliminar los factores estresantes. Eso va a ser difícil. Secundarias, manejo del estrés. Podemos aprender a manejar el estrés y programas de asistencia. Si nosotros nos sentimos que estamos llegando a ese síndromo de book out, ese pensamiento, ese abocamiento, esa despersonalización, esa situación de que ya no queremos nada, ¿sí? Entonces, pues, tratemos de buscar ayudas en color. Las normas básicas para la prevención del estrés, la dieta, ¿comemos bien? Tenemos que comer básicamente, sanamente, ¿no? Verduras, proteínas, no, 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 solamente los anestesiólogos médicos, son los que menos hábitos dietéticos buenos tenemos. Obviamente, y por nuestro trabajo que tenemos que dar de corriente, ya que nos mantienen todavía en la linda centro de los clases, yo también. Descanso, ¿realmente descansamos? Una cosa es que nos vayamos a dormir y otra cosa, ¿realmente descansamos? ¿realmente tenemos un sueño que sea bueno? Ejercicio físico, el ejercicio físico nos disminuye el estrés. Cualquier tipo de ejercicio que ustedes quieran realizar es bueno. Ser organizados, a veces somos dos personas más desorganizadas, porque decimos, a veces no nos acordamos qué es lo que tenemos que hacer, o a lo mejor decimos o aceptamos tres cirugías en tres diferentes lados diferentes, de una discalcia a otra. Entonces, eso es desorganización, además de no querer, ¿verdad? Si no, está perdiendo un lado al otro, porque también es importante aquí, si nosotros descuidamos, nos descuidamos nosotros en esa situación, y nos vamos de una cirugía a otra, y no vemos el prosperador inmediato con los pacientes, podemos tener problemas, y hacemos como llevaría al mandato. Solución de problemas y toma de decisiones, interpretación de nuestras situaciones y de nuestros problemas, atribuciones, y siempre tenemos que elevarnos a nuestra autoestima. Si nosotros no elevamos nuestra autoestima, obviamente, si nosotros no nos queremos, si los que están a nuestro lado tampoco nos quieren, ¿quién nos va a querer? Relaciones con las demás personas, con las que están a nuestro lado, compañeros, amigos, son aquellos que nos dicen que tenemos un problema. El problema para nosotros es poder aceptar que realmente estamos metidos ya en el dolor. Entrenamiento específico en técnicas de control de ansiedad y estrés. Y hay que saber vivir. una dieta bien, da los hábitos higiénicos y dietéticos, viajes, relaciones, del tipo que ustedes quieran. Y pues, muchas gracias por su atención. No les sigo más y después vamos a hacer progresión. Gracias a todos. Gracias a todos. Podemos pasar para recibir y también vamos a aceptar más de nuestra vida.